El alcalde de Huaraz, Rory Mautino, confirmó las nuevas condiciones que la empresa panamericana envió para que sea analizada por los regidores. Mautino explicó que la propuesta está referida a la mejora en el pago mensual y la ejecución de obras del parque recreacional. 500 nuevos soles anuales, pero indexado al factor esto del índice de precios al por mayor del consumidor. Claro, 500 mil. O sea, esto en el transcurso de los años no va a perder su valor, va a estar indexado a este factor que les acabo de decir. Los regidores plantearon que sea al impuesto. Anunció que antes de definir sobre el desistimiento se reunirán con todos los regidores para emitir un consenso. Estamos en reunión permanente prácticamente. Sin desayuno, estamos en reunión permanente. Ayer ellos se han acercado un buen número y me han planteado algunos esfuerzos más que debo hacer yo como alcalde. De acuerdo a la propuesta que han presentado ya como respuesta a la colomera y panamericana, me piden que jale un poco más. Pero yo que también he estado en negociaciones de otra índole, uno tiene olfato para poder percibir a dónde puedo llegar y a dónde sigue. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!